con lo que plantea Listín voy a leer por primera vez en mucho tiempo este informe breve preguntando a panorámica mundial de la nueva normalidad los co-idiotas y esa estúpida frase que ha generado es un virus que nos ha alterado no es normal no va a haber nunca una nueva normalidad porque el mundo ha cambiado, es diferente y eso no es normal ese es un término gramaticalmente estúpido pero nada, tengo que tengo que ya lo hice gracias a Carmen Aquino que se integra a Ana María Villar viendo el programa, dice Carmen Aquino buenas noches Pitágoras, es verdad que este país es de lo político que lo tienen jodido nadie lo arregla solo Dios y acuérdate de darme la clave del té no, Dios quiere pero ha dejado a sus hombres y mujeres buenas que ustedes por pendejo no eligen lo culpable de que en este país la institución no funcione y que tengamos lo peor son ustedes que eligen toda la basura y lo peor para representarlo porque le dan un pica pollo y 500 pesos o 3 hojas de 5 y 4 varillas o le tiran una funda o una cajita como un perro y se la van toma perro aliméntate bueno amable Aristis Castro duró más de 30 años en el Senado de la República tirándole bueno le tiró un viejo aquí en la en la avenida Libertad con un perón una pierna de pollo cruda que casi lo mata lo tumbó ahí y se dio un golpe y después estaba tirándole pollo vivo a un grupo de todo muerto de hambre entonces si usted es de los dominicanos gracias a Dios no soy dominicano yo profeso otra nacionalidad compartida porque yo soy mitad 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 sibaeño y mitad maconizano gracias a Dios no soy dominicano entonces eso me hace ser diferente pero veo que ustedes cada cuatro años ponen el cuento le dan 500 pesos lo montan en la cola de un motor y ustedes van como borreba a votar por idiotas y ladrones esas historias no se las podemos dejar a Dios va a cambiar cuando el pueblo dominicano tome conciencia por eso yo pienso igual que Duarte en este país debe votar la gente que tenga la conciencia forjada que haya tirado páginas para la izquierda que haya llegado a una universidad y se ha criticado y conseguido un título para que sepa lo que es eso y aquella gente también que tenga buena educación pero de buena intención está lleno el camino que lleva al infierno muy bien entonces no me voy con Wilson Camacho que dice que el ministerio público no va a actuar como se hacía en el pasado ¿cómo pasaba en el pasado mi querido Wilson Camacho? bueno pues pasaba que elaboraban expedientes y se le daban archivos provisionales y nada y se archivaba todo si me puedo poner loco con eso pero muchísimas gracias y saludos para mi amiga Kirsi Almonó que está integrándose y mi amiga Hidalda Almonte dice que Dios me le dé salud que Dios te escuche porque otro está rogando por lo contrario por las peticiones de la gente buena llega sí ya sí muy bien déjenme tomarme un traguito de testecito a ver si yo me deshacer porque cuando veo el mal de esta sociedad que no cambia a veces me domina cierta cierta impotencia y lo hago con el don que Dios me ha dado la facultad de saber hablar es un don que nuevo tiene todo el mundo y yo agradezco a Dios bueno dice Hipólito Mejía que espera que el Consejo Nacional de la Magistratura escuja a los mejores para ocupar las vacantes del Tribunal Constitucional con eso le está diciendo a Luis que le ponga lo suyo el Ministerio Público puede reabrir investigación contra Temo contra el presidente del PLD Juan Temito Clementá contra Julio César Valentín ex senador y diputado Santiago contra César Sánchez y otros cuatro por el caso de Odebrecht pero el juez Vargas dictaminó para mí admira mucho al juez Vargas para mí muy flojo en sus decisiones aunque algunos consideran que las va apegado al derecho a la prueba que le proporciona pero veo que a veces pasa muchas cosas por alto y es muy chabacano para mí el Poder Judicial necesita gente que cuando llega a un tribunal se le haga sentir la solemnidad y el peso de ser juez y el respeto en las audiencias como ustedes vieron que se perdió en ese entramado el anticulpo y lo que se le seguía a Maxi Medina a Margarita Medina a los hermanos del expresidente de la república dando consejos con un padre de familia y cosas de esas tiene que aplicar la ley hablar menos y ser menos chistoso recuerde que ya usted no es locutor y usted no está en una cabina de radio poniendo música y dicho sea de paso me encanta la música del ayer porque él dirigía un programa que llamaba mil canciones y un millón de recuerdos entonces esta decisión es floja hace que la gente pierda la fe en el poder judicial entonces el archivo definitivo que se le dio a siete involucrados en el entramado de Brecht retornó a los archivos provisionales y eso le va a permitir al ministerio público asumir el proceso la decisión fue lo que me gustó no lo que él dijo el ministerio público va a decidir si levanta los archivos provisionales el mito y lo nuevo en un acto que debe establecer como lo dijo Wilson Camacho procurador especializado contra la corrupción administrativa tras el fallo del juez José Alejandro Vargas en función del juez interino del primer jugado a la instrucción del punto nacional dijo que el archivo definitivo dictado a favor de cientos de los investigados en el caso de Brecht no existe ya porque el ministerio público en la época en que se redactó el oficio debido pero no lo notificó a las partes envueltas en el proceso y esa decisión se toma un año tres meses después de que el entonces procurador que era la Rodríguez emitiera el auto del archivo provisional a favor de los encartados eso quiere decir que él fue muy inteligente que él tenía la cara de pendejo y de otra cosa pero parece que no era ninguna de las dos porque él elaboró muy bien para que su compañero del PLD le dieran un archivo definitivo a expedientes que debieron tener el archivo provisional porque debía dejarse abierto por la envergadura y la cantidad de pruebas que había que comprometía la responsabilidad penal de estos pendejos en cuya decisión se favoreció a Juan Temito Clementaz a Julio César Valentín a Rudy González a César Sánchez a Gustavo Castellano a Máximo de Olio y ahora me segura me ¿Verdad? Gracias.